Y en nuestra sección de deportes le presentamos la historia de Alejandro Magaña, un joven salvadoreño que logró un espacio en el primer equipo de fútbol americano que fue creado en el país y ya fundó un equipo semi profesional. El fútbol americano es un deporte que en nuestro país tiene poca difusión y que se practica hace menos de una década. Un joven que logró un espacio en el primer equipo que se formó en el 2011 fue Alejandro Magaña, quien forma parte de Megavisión Deportes. Yo aprendí de cero, mi interés nació porque yo siempre había visto fútbol americano pero nunca había tenido la oportunidad de practicarlo porque aquí no sabía que existía. Entonces vino un compañero de la universidad en aquel tiempo y me dijo mira, estamos formando un equipo de fútbol americano y no sé si quisiera participar. Tenía 20 años cuando estaba en la universidad y me dijeron que me practicara. O sea, creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. No llevo 8 años casi que sin parar practicando ese deporte. Me cambió muchos aspectos personales, aspectos físicos y aspectos hasta emocionales. El fútbol americano es bien completo en ese sentido. Pero el apoyo para Alejandro al principio no fue fácil. Literalmente, recuerdo que mis papás me dijeron eso, fue como que mira, vos sos pequeño, sos bien delgado y te van a quebrar todo el cuerpo ahí, ¿verdad? Tenía razón porque el primer año que jugué me quebraron las costillas y fue como que vaya, le di la razón. Pero desde ahí continué y creo que después ya me apoyaron más en el transcurso del tiempo porque vieron que sobresalí. Con el tiempo se graduó de licenciado en comunicaciones en la Universidad José Matías Delgado y combinó su carrera con la pasión de fútbol. Así, en el 2018 inició como presentador de marcador final de Canal 19. Luego de venir en varias ocasiones a hablar acerca del fútbol americano nacional, un deporte del cual hasta hace algunos cuantos años solo era una asociación. Luego con el apoyo del gobierno se le impulsa para que el deporte sea nombrado como una federación de deporte en el país. Y así es como Alejandro llega, es uno de los pioneros en cuanto al tema de fútbol americano nacional y también de los pocos periodistas especializados en fútbol americano internacional. Entonces de repente me encontraba ya con una sección dentro de ese canal apoyando el fútbol americano local, sector americano y también opinando sobre la NFL. Que mucha gente sigue y es apasionada aquí en el Salvador. Con tan solo 28 años de edad y 8 de experiencia en su rama, ahora va por una nueva etapa pues a finales del 2019 se unió a otros visionarios para fundar un nuevo equipo, el Toro Ghost Pool Club Club. No es solo mi idea, yo solo llegué a aportar mi garnito de arena a alguien más que está trabajando por el equipo que es Josué Martínez. De la mano de él hemos podido llevar eso que se plantea ser un gran proyecto y muy bonito para la gente que quiera practicarlo. También es el proyecto del fútbol femenino, Toro Ghost femenino, que también estamos en proceso de crearlo. Alejandro nos comenta más sobre el Toro Ghost, que busca representar al área de mexicanos. El equipo Toro Ghost no va a ser contenido, es nuestra idea, que de aquí para adelante seamos imparables y aparte despertar el sentimiento patriótico de nuestros hermanos en el extranjero, de tener un equipo nuevo, algo diferente, algo que ya no sea solo fútbol de lo que hemos acostumbrado, sino que algo más. Un deporte que cuando vean el Toro Ghost se sientan identificados y digan, ya sea equipo de El Salvador. Algo que se lamenta es el poco apoyo para este deporte. Las instancias, digamos, deportivas muchas veces no nos dan el reconocimiento que nos merecemos, aunque trabajemos muy duro por ello. Tenemos miles de quizás minutos grabados de jugadas en los que el fútbol salvadoreño, el fútbol mercador salvadoreño ha sobresalido por ciertas naciones y aún así no nos están respaldando como nosotros quisiéramos. Quizás la empresa privada nos ha apoyado más. Alejandro Magaña le envía un consejo a todos los que quieren jugar fútbol americano o cumplir sus metas. Por más que le digan a uno, es que mira, estás bien gordo, no lo vas a hacer, es mentira. Tenemos una línea de cinco gorditos que se juegan más que todos los delgados que tenemos en el equipo. Son chiquitos, delgados, te van a quebrar a la primera, mentiras. Yo puedo dar fe de eso. Media vez uno encuentre su posición en el equipo, está seguro. Rocío Flores, Meganoticias, 19.